Hacinamiento, una mala atención alimentaria y la no visita de familiares serían al parecer las causas que conllevaron a que los internos ubicados en el búnker de la policía del barrio Las Granjas protagonizaran un amonotinamiento en estas instalaciones que como se observan algunos videos enviados por la comunidad generó pánico y miedo entre los familiares de los reclusos quienes se pronunciaron ante esta situación. Le están violando los derechos, hablo por mi esposo, como ya podemos saber son 20 meses que él está ya privado de la libertad por un hecho que él aún no ha cometido y es muy triste verlo a él en este momento así porque nosotros no tenemos nada que ver con esto. Primero que todo se habla de la comida, están cansados de estar comiendo arroz y papa. Es injusto porque los tienen ahí sin darles comida, sin almuerzo, sin nada y no los vimos por llover y a mi hijo me lo golpearon. Yo quiero que me den una explicación de lo que está pasando y esa comida que les están dando y no los dejan ver. Necesitamos más de un mes de que no los vemos y necesitamos ver a nuestros hijos, que nos digan la razón por qué les tienen que pegar. Si ellos están pagando una condena, no tienen por qué pegarles. El coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se pronunció ante lo sucedido en la estación de policía donde aclaró que no hubo juga de presos como se había informado al principio y la situación fue controlada por los uniformados. Se presenta un amotinamiento en las instalaciones policiales de la granja, gracias a la reacción inmediata y las coordinaciones con fuerzas militares, Defensoría del Pueblo, Personería y Procuraduría. A esta hora tenemos total control nuevamente de las estaciones policiales, tenemos asegurados nuevamente a estos 53 capturados que se encontraban en estas instalaciones y damos un parte de tranquilidad a toda la comunidad del puerto petrolero. El incendio fue controlado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad y en este video muestra cómo quedaron las instalaciones donde algunos reclusos decidieron al parecer prender fuego a las colchonetas que habría provocado la confragración.